Agradezco de mi parte y de la parte de la distribuidora Andrés H. Arce por la invitación a esta participación de este espacio de formación que ustedes llevan asiduamente, con mucho empeño la verdad, y agradezco a la colega, a la doctora Gabriela Sánchez, que aparte de ser colega, nos hemos hecho amigas a la distancia, pero ya tendremos la oportunidad de compartir. Y agradezco su confianza también en haberme elegido para poder compartir toda esta tan hermosa experiencia con ustedes. Bueno, yo pertenezco a la distribuidora Andrés H. Arce de Especialidades Odontológicas, soy la asesora técnica de Andrés H. Arce de la República del Paraguay. Vamos a dar inicio a esta mini conferencia, mini charla, este espacio que nos une a todos los odontólogos, a todos los ortodoncistas y odontopediatras, de este tema tan apasionante que es el sistema Myobrace, y utilizando todos estos recursos que es la terapia miofuncional que nos brinda, todo esto. En realidad es un abordaje terapéutico que proporciona el ordenamiento miofuncional, que trabaja sobre la musculatura, no sobre el diente en sí, nosotros trabajamos siempre a nivel muscular, y eso sí va a tratar de proporcionar lo que todos siempre vienen en busca en nuestros consultorios, los pacientes, que es esa tan anhelada alineación dental. Entonces, al trabajar sobre la musculatura orofacial, está permitiendo restablecer este sistema estomatognático con el equilibrio muscular del individuo con un sistema de trabajo que se va a hacer sistematizado, repetitivo, automatizado y eficiente. Este sistema de trabajo debe ser cumplido así para lograr todas las metas de nuestro tratamiento. De no ser así, no va a poder ser eficaz todo este tratamiento o este sistema que estamos aplicando a nuestros pacientes. Esta empresa lleva más de 30 años, realmente siempre cuidó la parte de la función de los pacientes, tanto niños como adultos. Es un sistema altamente desarrollado y muy eficaz, que trata las disfunciones de las vías aéreas, de la articulación temporomandibular, todos los trastornos respiratorios, hábitos, y todo lo que conlleva a ese déficit del crecimiento cráneo-facial. El doctor Chris Farrell, que es realmente un pionero en esto, pese a que hay muchos autores, mucho antes que él, pero él es pionero en la construcción de todo este sistema altamente desarrollado, con toda una capacidad científica, bibliográfica, con ejercicios, con metodología de trabajo, con videos introductorios, con videos a los pacientes, con el seguimiento, con toda una estructura que realmente funciona en más de 165 países del mundo. La sede central, que se estableció en Australia, más todos los otros países, realmente están abocados en la investigación y en el trabajo de todas estas causas miofuncionales. Las metas de nuestro tratamiento con este sistema realmente son muy precisas. Nosotros buscamos restablecer o recomponer esa respiración que sea nasal como corresponde. Nosotros debemos respirar por la nariz y no por la boca, con los labios cerrados, una correcta posición de la lengua. Al cerrar los labios, la lengua debe elevarse y colocarse en su punto correcto. También tragar de forma armónica, sin contracción de todos los músculos que nos rodean. Esto así estamos permitiendo cumplir con las metas más importantes de nuestro tratamiento. De no ser así, este tratamiento no funcionaría, o este sistema, porque no es un tratamiento, es un sistema, es una conjunción de muchas cosas que vamos a ir aplicándoles y vamos guiando a nuestros pacientes. Si conseguimos las cuatro metas anteriores, todo lo demás realmente se consigue. Es el óptimo desarrollo facial que tanto queremos brindarle a nuestro paciente, que el paciente ocluya o tenga una clase 1, dientes alineados y no retenedores de por vida. Recuerden que muchos de los fracasos que hemos tenido, yo por lo menos durante 40 años de mi práctica odontológica y 20 que estoy con este sistema tratando de implementar, he visto que realmente se reduce un 99% las causas de los trastornos o deficiencias o recidivas que tengo a largo plazo. Entonces, creo que esta es una muy buena opción de tratamiento a los colegas que no han usado, a los que van a usar o los que lo están usando, que realmente cumplir con todos estos objetivos o metas de tratamiento es fundamental para que tenga el éxito nuestro paciente. Entonces, la solución, hay que buscarle la solución al problema, aún con un enfoque integral, no individualizado, no al diente, sino forma, función. ¿Qué es lo que está pasando en esa boca del niño? ¿Qué está pasando en un todo de nuestro paciente? Ignorar esas causas realmente lleva a una vida con más enfermedades. Si yo eso lo persisto en el tiempo y mi paciente sigue siendo un respirador bucal, eso nos lleva a más alteraciones y hasta un riesgo de vida. Tratarlas lo antes posible es nuestra filosofía. Bien sabemos que antes, mucho antes, hace 17 años atrás, realmente tratar un niño de dos años o de un año, o enseñarle a una mamá cómo amamantar, cómo tomar el pecho, o guiarlo en todo eso, estaba bastante lejos de nosotros, por lo menos siempre hablo de mi parte, como ortodoncista neta o como ortodoncista y ortopedista que fui entrenada y estudié en eso, y año tras año uno va cambiando todos estos criterios a través de este nuevo sistema. Conocer las causas reales de la maloclusión. Por ejemplo, esta primer paciente, la paciente Bruxa, tiene un Bruxito. Contame, ¿qué estás haciendo con los dientes? Vamos a... Contame, ¿qué estás haciendo con los dientes? Entonces, constantemente Bruxa, el otro paciente que tuvo también dos o tres tratamientos de ortodoncia sin rehabilitarle la función que persistía con una deglución artística. Tengamos en cuenta que este sistema no está aislado, ya les dije, es un montón de partes de un rompecabezas que tenemos que ir cumpliendo para cumplir estas metas del tratamiento. Vamos a tener una historia clínica con la alineación mental, la forma del arco, el crecimiento, el tercio facial. La segunda parte de la historia clínica es netamente todos los trastornos, respiración, postura, lengua, deglución, labios y mejillas. Fundamental establecer bien cuáles son los déficits o los problemas que nosotros encontramos en este cuestionario. Y la última parte o la tercera parte del cuestionario es el examen de hábitos, malos hábitos que conllevan también a un montón de disfunciones, exámenes del ATM, y lo más importante también es el examen que tenemos acá, el examen IOSA. Este examen que es tan importante que encontramos casi con todas las bibliografías también que hemos estudiado con todos los pacientes que concurren a nuestra consulta. Nosotros vemos trastornos de ronquidos, bruxismo, amnias nocturnas, ir guiando, conociendo y guiando a nuestros pacientes para que tengan un mejor visitante. Si nosotros tenemos que encarar un tratamiento, la serie del sistema IOSA o Myobrace tiene una serie de aparatos que cada uno va a cumplir un rol y cada uno va a tener un rol importante de acuerdo a sus edades o a su patología que tenemos que tratar. Acá vamos a ver, tenemos una alta gama de aparatos en dentición primaria, como ven acá, dentición mixta, dentición mixta para arcadas mucho más amplias, para pacientes asiáticos, también tenemos la dentición permanente o mixta tardía, tenemos para la dentición permanente y tenemos también para cuando nosotros necesitamos terminar de alinear, colocar brackets, brackets linguales, de acuerdo a la edad que vino al paciente también, muchas veces no se puede iniciar un tratamiento con el sistema Myobrace, por ejemplo, TEAMS o podemos utilizar TEAMS y terminar con una serie de los aparatos para brackets, que sería la serie B. También tenemos unos aparatos especiales para clase 3, que sería desde dentición primaria hasta dentición mixta tardía para los casos de clase 3. O sea que hay una amplia gama que nosotros podemos trabajar todas esas funciones específicas de acuerdo a cada edad. Los objetivos del tratamiento, esto es sumamente importante, recordarle siempre y nosotros también tenerlo bien en cuenta que el paciente debe respirar por la nariz, no se puede saltear etapas de tratamiento, si iniciamos con la fase 1, el paciente al pasar a la fase 2 debe tener una buena respiración nasal o permeabilidad nasal, los labios juntos, la posición de la lengua como corresponde al reposo, corregir esa posición de la lengua a través de ejercicios, que lo brinda también el sistema, una serie de ejercicios, esa no hiperactividad de los labios y mejillas cuando uno deglute, que genere esas contracciones y ese apiñamiento cuando vienen los pacientes en su primera consulta. Todo esto tiene que quedar bien claro antes de iniciar un tratamiento. Luego, cuando iniciamos el tratamiento, vamos a tener un óptimo desarrollo, por supuesto, facial, un buen desarrollo de los maxilares, un avance de mordida y vamos a llevar los pacientes a una clase 1 con estabilidad y esos dientes van a estar bien alineados. ¿Por qué? Porque trabajamos todo lo que es la musculatura, desbloqueamos con el aparato todo esto, la parte de contracción muscular y así esas arcadas van a desarrollar de forma correcta. Esa lengua va a ir elevada, también va a descender el piso de fosa nasal, va a ampliar esos arcos y va a permitir que tenga nuestro paciente ese buen desarrollo. Al tener toda esta estabilidad muscular, realmente no necesitamos alineadores o retenedores fijos a distancia, porque no hay mejor retenedor, y eso se lo digo yo, después de 20 años de sacasos, que la estabilidad muscular. Recuerden que muchos autores siempre decían que las fuerzas musculares son más potentes que las fuerzas ortodónxicas, y lo que uno produce moviendo un diente, el músculo lo derrumba. Así que yo creo que la estabilidad muscular es lo que nosotros tenemos que buscar fundamental a través de los ejercicios, y a través del buen sistema y la buena elección, y un buen diagnóstico para nuestro sistema Myobrace o el sistema miofuncional. Vamos a ver algunos casos clínicos, yo atiendo a muchos niños, yo les voy a dar mi experiencia, de siempre sacar fotos frente al perfil. Yo saco las fotos así como muy auténticas, muy naturales, de mis pacientes. Son pacientes que vienen con 3, 4 hermanitos, se me meten todos en el consultorio, aunque estén en pandemia también. Somos como una familia cuando los atiendo, es otra forma de atender. Yo les transmito lo que hago, por ahí no soy tan estructurada, pero sí soy estructurada en los conocimientos y en lo que llevo a cabo en mis prácticas. Pero con la tensión y el afecto de los pacientes, bueno, soy bastante especial con ellos y logro realmente un muy buen vínculo. Entonces, este paciente, como ven acá, la lengua está baja con mi diagnóstico miofuncional, tengo un estrechez transversal unilateral, un frenillo que lo vamos a empezar a activar, y lo primero que le hicimos fue unas pistas. Vamos a levantar esa mordida, tratar de que la lengua haga el esfuerzo de ir a su lugar correcto, de promover el estímulo de la premaxila con la posición de la lengua. La lengua son 18 músculos, 500 gramos de fuerza. Es el mejor aparato que tiene la boca, pero también la tenemos que guiar a través de un tratamiento y guiando esos maxilares para que crezcan en forma armónica y, como dijimos, sistematizado, repetitivo y automatizado. Que el niño use el aparato una hora por día, dos horas por día, haga sus ejercicios dos veces al día, haga sus ejercicios de acuerdo a la primera, segunda o tercera etapa de tratamiento y cumpla con los objetivos de nuestro sistema. Porque el sistema funciona muy bien, es muy bueno, pero siempre y cuando nosotros guiemos como corresponde a nuestros pacientes. Otra paciente en bendición temporaria, vamos a colocar acá también primero unas pistas, vamos a levantar la mordida, si ustedes ven la cara, su tercio facial inferior está aumentado, el lado izquierdo de la paciente hay un hiperdesarrollo y un hipodesarrollo del lado izquierdo, con látero de desviación, una pista sencilla, a veces se baja el material, no se puede trabajar en niños tan pequeños con tanta tecnología, uno tiene que ser rápido, preciso y tratar de ir solucionando, entonces se le hizo un leve desgaste al canino, también para poder que tenga movimiento ese maxilar mientras que no tenga traba, mientras que no usa el infan. En ella decidí un infan porque era como muy aniñada, entonces si no yo podría haberle puesto un J1 chico, también es el aparato indicado, pero muchas veces voy jugando y voy observando cada característica psicológico, comportamiento del niño que me toca atender. En este caso, succión de pulgar, frenillo lingual, una lengua, grado 2, en estos casos yo hago mucha prioridad en primero reeducar la lengua, tratar que la lengua alongue, hacer ejercicios, llevar a la lengua al lugar correcto antes de decidir de una cirugía. Yo trabajo con cirugía con láser, pero si fuera recién nacido, yo sí se lo hago recién nacido. Ya a esta edad trato de estimular, ir creando un ejercicio en el niño de cómo tengo que reeducar esa lengua. En una primera instancia empecé con un infan, porque se ve que no tenía otro aparato, después a los tres meses le cambié por un J1, pero igual al iniciar con un infan, fíjense cómo fue cerrando esa mordida. Actuar en edades tempranas realmente es muy importante. Vamos a ver ahora otra secuencia. Recuerden, el J1 viene J1 chico, mediano y grande, son tres tallas. Es muy interesante este aparato para los trastornos respiratorios. Cuando el niño hace menos de 20 pasos o contiene la respiración menos de 20 pasos, es importante porque tiene un agujero mucho más amplio que nos permite ir restableciendo esa respiración nasal a mixta. Así que para mí este aparato es el prácticamente más usado, tanto chico, mediano como grande. Ustedes van a ver que tengo pacientes más grandes y le he puesto el J1 talla grande. Y vienen tres fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. La 1 es la corrección de los hábitos, la 2 el desarrollo del arco y la 3, conservar todo eso que hicimos y conservar toda esa estabilidad muscular a través del pie. Otra paciente, ella cuando vino, realmente esta foto no es de la inicial inicial. Ella venía con su hermanito y no, muy hiperactiva, terrible. Bueno, por supuesto que cuando atiendo al hermano, también la comencé a atender a ella. Tiene un montón de características, mala postura, respiración oral, posición de la lengua, frenillo. Lo primero que hicimos, como siempre, hacer un levante de la cordillera. Yo hubiera querido, porque tiene el respirador oral, colocarle con una primera instancia el J1 mediano, pero realmente vi que no era para ella. Yo tenía que buscarle la vuelta, como un juego, que se lo ate a su prenda, que lo tenga, que se lo ponga, que se vaya acostumbrando. Ahora acá vamos a ver un video. No podía colocarse el aparato. Yo trato que se lo coloque ella. Le he dado abarcada, traté de abrirle un poco las fosas nasales, que se concentre, que respire, que haga una respiración suave. Todo esto lleva a que a veces uno quisiera hacer un tratamiento iniciando, por ejemplo, con un J1 y sabía que no iba a ser posible. Pero no importa, porque los logros a distancia después los vamos a ir logrando. A ella le da arcada, expulsa el aparato. Si ella tenía un J1, yo ya me di cuenta cuando vino las primeras veces acompañando a su hermano, nunca hubiera usado el aparato. En cambio, así yo logré que ella no tenía una buena permeabilidad nasal, tenía frenillo lingual, logré una buena permeabilidad nasal, levantamos esa mordida, trabajamos toda la parte muscular. Entonces, a veces uno puede variar o modificar lo que uno piensa o la estructura de nuestro esquema, que sería posiblemente colocarle un J1 o un sistema MIOSA que es idéntico en nuestro país, tanto Paraguay como Argentina, y colocamos un J1 y vamos tratando de tener los mismos resultados. Entonces, tenemos otra paciente con un hábito de succión de pulgar. ¿Cómo vamos trabajando a esta paciente? Ella tiene otra característica, es mucho más sericita, muy responsable. Ella quería dejar de succionar el dedo. ¿Cómo la podíamos ayudar? Empezamos con un J1, por supuesto, seguimos con un J1. Y les puse acá el K2 porque es lo que vamos a seguir en la medida que vayamos adquiriendo más forma, más rehabilitación y que ella realmente cumpla con toda esa terapia miocultural. Yo les puse el K2, que es lo que yo tengo planificado en su tratamiento y más adelante, como verán, tiene un amplio acá frenillo labial, también hacer la frenectomía colpásica. Todo es un complemento, todo suma para el bienestar de nuestros pacientes. Lo importante es detectar la causa del problema, tratar las causas. Y las causas siempre realmente, después de tantos años de projeción, son funcionales, les aseguro. Salvo algunos casos, por supuesto, que pueden ser estructurales, microminatias o alguna deformación o algo que sea congénito. Pero en la mayoría de los casos son funcionales. Acá en este pacientito empezamos con un J1 mediano, inicial, seguimos con un K2. Está muy al límite, muy borde a borde, pero yo me dejé llevar y esperé. Después, fíjense, hasta me hizo una, visto casi relación mandibular, tuve que colocar un T3 para la ubicación del canino. Y estamos a veces así, al borde del límite, pero hay que esperar crecimiento, ejercicio de lengua, estimular la lengua, que la lengua sube y esté en el lugar correcto. Y terminamos con un T4, que serían todas las últimas series de cada aparato. Recuerden que son la parte de la contención, no dentaria, sino la contención de todo lo que nosotros logramos a través de la parte muscular. Y de todos esos hábitos que pudimos reacomodar, reexcitar y reestablecer toda esa parte funcional. Vamos a ver otra paciente, tiene buena permeabilidad nasal, eso nos dice que ya podemos iniciar con otro tipo de aparato, no un Kota, aunque tiene 8 años, yo podría ponerle posiblemente un Kota mediano. Bueno, acá ponemos un Kota, iniciamos con un Kota. Y bueno, son las cosas que uno va viendo en la práctica. La paciente seguía con esa deglución, seguía con ese empuje. Bueno, tomé la decisión de cambiar a un IP3. ¿Por qué cambié un IP3 y no a un IN, por ejemplo? El IP3 me da muy buenos resultados, en estos casos así que están muy borde a borde, y realmente como tiene una contención y una posición de la maxila y antiinclina, los dientes alingual y hace que la lengua vaya a su lugar correcto. Seguimos estimulando el maxilar y así quedó la paciente. Realmente bastante agradable, con un buen entrecruzamiento. Y bueno, por supuesto, la seguimos controlando, porque ojo con el crecimiento puede volver por ahí. Si esto no lo contenemos y no seguimos rehabilitando esa lengua, que es bastante indomable, puede ser que pueda volver a una fase como la anterior acá, borde a borde. Lo digo porque me ha pasado. Entonces, hay que ser estricto también en los controles posteriores. Vamos a volver a otra serie. Si a esta paciente solo le estoy tratando la parte muscular, todavía no iniciamos lo que se dice desarrollo del arco, ahora van a ver un hábito de glutorio impresionante, me cuesta muchísimo toda esa musculatura, rehabilitar. ¿Qué utilizo acá? Acá el lip trainer realmente para mí es un aparato fantástico. En realidad no lo quise poner, pero casi en todos los pacientes yo uso el lip trainer para ir logrando esa fortaleza en los labios y con el aparato ir reeducando también esa función de la posición, que ya lo tiene el aparato incorporado. Pero en la parte externa realmente me interesa mucho la función de los labios, que quede estable esa función. Y de los orbiculares de los labios. ¿Qué es lo que tengo planificado con ella? Vamos a ver la foto, porque trabajando los labios, si ustedes ven, fíjense de la primera foto a la segunda, la postura y ahora cómo se encuentra ahora con esa estabilidad que yo estaba buscando. Iniciamos con un K1, va a seguir, pero esta paciente realmente necesitamos una expansión de arco adicional. Y seguir trabajando todo lo que es la parte de todos los ejercicios de rehabilitación. Otro paciente, este paciente es muy interesante, pobre tiene de todo. Exceso de peso, respirador oral, ronca, frenillo lingual, frenillo labial, bruxa, las pruebas respiratorias, la verdad que dieron bastante mal, lo derivé a la pediatra, iniciamos con un K1, anduvo muy bien, sigue con un K1, fíjense su desarrollo, pasamos a un K1 grande, seguimos con el mismo, todavía tenemos problemas, este paciente fue ahora a cirugía, le hicimos la cirugía, la frenectomía del frenillo, lo estamos tratando como un trastorno respiratorio, le hicimos la polisomnografía, porque realmente me preocupaba, y es grado leve, entonces estar en nuestras manos, poder seguir ayudando a este paciente y dándole todo su confort, siempre trato de marcarle la oximetría, le hicimos todas las pruebas, fue mejorando, tiene permeabilidad nasal, le falta cierre bucal, estímulo de los labios, le falta muchísimo trabajo, le hicimos la frenectomía, para mejorar, le damos ejercicios, no solo los del sistema Mayobra, sino que le complementamos, los ejercicios también, de la terapia láser, y así ayudamos al paciente, para en todo su tratamiento. Más ejercicios para las traxis labiales, tanto de la terapia Mayo Grace, como de la terapia de las trenectomías. Vamos a ver otro caso de un adolescente, que empezamos con el K1, seguimos con el K2, un caso sencillo, muy fácil de resolver, y terminamos con un T4. siempre recuerden que está bueno muchas veces iniciar con cosas que no sean muy complicadas. En este caso, como acá ven, que el canino no estaba en buena posición, decidí hacer K1, T3 y T4, como fase de contención final. Vamos tratando de ir incorporando todo lo que tenemos en nuestra gama de sistemas, y dándole la utilidad que tiene cada uno. Acá en este caso también, fíjense, labio corto, sonrisa gingival, mordida profunda, distorrelación mandibular, como con la terapia que nosotros vamos a dar con el lead trainer, ya esa sonrisa gingival no está como estaba en esta primera imagen. ¿No? Como fuimos tratando de hacer el avance mandibular, y de hecho se acomodan las piezas, el desarrollo del arco, no tenía grandes trastornos respiratorios. Pero como de una imagen así inicial, tratándolo también con el complemento del lead trainer, K1, K2, y seguimos en tratamiento guiando hasta el cambio, su recambio de un pari. Esta paciente, hija de un odontólogo, odontopediatra, mordida abierta, no pude sacarle las de ahora, que ya cerró su mordida, pero en otra ocasión la voy a mostrar, me comprometo a mostrarlo, deglución artística, succión de pulgar, se trabajó mucho, mucho, mucho para que cierre esa mordida, siempre usando el lead trainer, es fantástico como va cerrando la mordida, y con todos los ejercicios, si lo que ustedes pueden ver, la paciente realmente, cuando le hacíamos el hábito deglutorio, vamos a ver acá, logra realmente tener un control, pero cada tanto la lengua, a veces en la deglución, se escapa, y si ven todos los músculos orbiculares de los labios, todavía hay que trabajar mucho más, porque no deben estar así comprometidos. Esto es trabajo, trabajo, función. Otra paciente que inició, en edades tempranas, en el recambio, en la dentición mixta, fue desarrollando correctamente, y pudimos lograr, todas las fases del tratamiento, K1, K2, K3, y K4, con todas las piezas, y logramos una muy buena, una contención, no solo dentaria, sino lo más importante, la muscular a largo plazo. Otro paciente, con agenesia de lateral, ustedes van a ver acá, este es un canino, que se lo fui caracterizando, acá el canino, estaba palatinizado, fuimos desarrollando el arco, avance de la mordida, fuimos utilizando primero el K1, en una primera fase, después el T2, después el T2, pasamos al T4, en la fase final, y así queda estable, relativamente, yo sigo controlando el paciente, a largo plazo. Vamos a ver, otra paciente, un poco más adulta, también, fíjense, una sobremordida importante, con una distorrelación mandibular, y un caso que se puede expandir, avanzar la mordida, con todo un esquema clásico, que usamos nosotros, en el sistema, Mayo Brace, o sistema mío funcional. Empezamos con un T1, seguimos con un T2, seguimos con un T3, y hacemos la contención, con un T4. Acá les puse también, que podemos utilizar, cuando queda esta buena forma del arco, la parte muscular ya estaba muy estable, podemos usar como contención, el T4A, que va a contener, como si fuera la parte dentaria, y es bastante rígido el aparato, separa bien los tejidos, y mantiene bien esa estabilidad, que nosotros necesitamos, de la estabilidad funcional. Y acá, me queda algo, en el tintero, que la paciente, tiene un premillo lingual grado 2, pero con muy buena, muy buenos fonemas, muy buena dislalia, de glute bien, logramos la forma del arco correcta, y bueno, yo sigo con praxis, o ejercicios, tanto del sistema Myobrace, como si le hubiera hecho una prenectomía, le sigo incorporando ejercicios, para establecer esa fuerza de la lengua, y que no lleve atrás todo lo que logra. Otro paciente, también, en dentición mixta, fíjense que todos tienen, prácticamente, salvo los de clase 3, esa distorregulación mandibular, con hábitos de glutorio, porque los dientes están apantallados, comenzamos con T1, T2, un caso bastante sencillo, se resolvió bastante bien, y después, llegamos a la parte de contención, con un T4. También les recuerdo de nuevo, el T4A, podemos usarlo como elementos de retención. Y así quedó el caso término. Otra paciente, esta es netamente funcional, yo acá, no, no hago intervención, en la parte dentaria, sino que yo trato, a esta paciente, la quería restablecer, en su función muscular, los músculos, cómo estaba comprimiendo, esa lengua, para que no vaya más allá, de lo que, y ir acompañándola en el crecimiento, y que no vaya a un borde a borde, y que mantenga toda esa estabilidad muscular. Iniciamos con un T1, seguimos con un T2, y está con un T4A como contención. Vamos a ver algunos casos de adultos, que son papás, de los pacientes que vienen a mi consulta, el paciente ronca, bruxa, tiene desgaste dentario, se siente mal, quiere un confort en la boca, se levanta, así, apretando todos los músculos contraídos, le dije, bueno, vamos a colocar un A1, que es un aparato, para dentición permanente, para hacer un avance mandibular, ir expandiendo la boca, ir tratando de alinear, y lográndole un mejor confort al paciente. Así estamos hasta ahora, el paciente reporta una muy buena estabilidad, no quiere decir que, más adelante, cuando lo vuelva a ver, si necesito brackets para colocar brackets, se los voy a colocar, si necesito alineador dentario, alineadores, tipo Invisalign, le voy a colocar, y voy a usar la serie B, para acompañar toda esa parte mío funcional. Pero si no tiene estabilidad, yo no paso a otras fases, o a otros tipos de aparato. Primero trato de rehabilitar la función, que es fundamental, que es lo que me va a dar la estabilidad. Este paciente también, con dolores en las articulaciones, mordida, sobre mordida profunda, iniciamos con un A, cruzaba, tenía, no estaba, tenía disconforo, a la mañana se levantaba, con dolor de cuello, con dolor de todos sus músculos, con las manos también cerradas, dolores de cabeza, bueno, hicimos un avance, con un A1, seguimos con un A2, y así terminó con un A3. Con una estabilidad muscular, y el paciente ahora, tiene un conforme muscular, y está estable, a través de los años. Esta paciente, es un caso, muy complicado, tuvo tres tratamientos, dos de ortodoncia, uno de ortopedia, y dos de ortodoncia, y entonces a mí, digo, bueno, yo, te puedo ayudar, en la parte muscular, y ver, hasta dónde llegamos, y de ahí, vamos a, hacer otro diagnóstico, cómo vamos a seguir. La paciente, esta es la característica, típica, paciente, para cirugía, ortognática, tuvo dos tratamientos, de ortodoncia, por supuesto, recibió, ustedes van a ver, las zonas blanquecinas, de bonding, de los brackets, inoclusión, total, el compromiso de ella, tratarla de ayudar, le colocó una a uno, fíjense, hacemos terapia, mío funcional, fíjense, cómo fue cerrando, esa moldina. ¿Dónde vamos a llegar ahora? Bueno, seguir trabajando, la función, seguir trabajando, la lengua, tonificando, la lengua, tratando de seguir, estimulando, el tercio anterior, con una leve inclinación. ¿Qué vamos a lograr? ¿Podemos volver a armar brackets? Y pensaría, yo, posiblemente, vería, los estudios que da, y si sigo con una estabilidad muscular, o colocar alineadores dentarios, porque ella ya sufrió con dos de bondis, y realmente, los brackets, ya están, los dientes, ya están, con mucha alteración del esmalte, ¿no? Que es lo que nosotros, no queremos, y buscamos en estos tratamientos. Bueno, esta paciente también, por supuesto, hizo su ortodoncia, me dijo Liliana, por favor, me da vergüenza, cesé, ocupa a la gente, no puedo hablar, estoy muy incómoda, a la noche no puedo dormir, bueno, vamos a tratar de ayudarte, en la parte muscular, y restableciendo. Fíjense, acá, la posición de la lengua, y acá, cuando yo la hago, deglutir, 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 la paciente, ya dice Liliana, aunque quiera poner la lengua, donde la ponía antes, es como mi cerebro va, y la coloca en el lugar, donde vos me enseñaste. Bueno, de eso se trata, esta terapia. ¿Cómo vamos a terminar, este caso? Y sí, como los demás, o colocamos una ortodoncia, o hacemos alineador, pero primero, restablecer la función, eso es lo que yo quiero, que quede claro. Un caso de falsa clase 3, por supuesto, hacemos un levante de mordida, como primera instancia, y hacemos toda la serie, I3N, I3, I3P, para lograr el buen entrecruzamiento. Igualmente, ella está en desarrollo, el I3P todavía no lo pusimos, pero es lo que pensaba colocar. Otro paciente, de 6 años de edad, bruxaba, roncaba, sueño intranquilo, el paciente, un gran desgaste, en sus superficies dentarias, ¿cómo lo vamos a ayudar, o cómo vamos a encaminar, a nuestro paciente? Como él bruxaba, y esta foto de casualidad, la inicial, salió con leve distoclusión, pero en realidad, él siempre estaba, como muy borde a borde, muy exigido, bueno, lo primero que pusimos, es el I3N, fíjense, fue el recambio dentario, pasamos al I3, muy bien, con un buen desarrollo, y sigue con un buen desarrollo, de esas arcadas, entonces, estos pacientes, hay que seguir controlándolos, a distancia, porque estos tipos de mordidas, que están muy borde a borde, realmente son riesgosas, a través del tiempo, entonces, hay que controlar, y que siga, con todo ese esquema, de esos ejercicios. Bueno, este paciente también, tenía, un disyuntor, se lo saqué, iniciamos la terapia, con Mayo Brace, con el I3N, pistas, levante de mordida, y estabilizamos, esa oclusión, que estaba invertida, porque, trabajo de lengua, trabajo de cerrar los labios, la lengua en su lugar correcto, y estimulando el desarrollo, y el crecimiento, del maxilar superior, a través de las pistas, que nos dan altura, nos dan más altura, para la lengua, y para que ejercite, mucho más, toda esa musculatura. Bueno, esta foto, la verdad que así, no me gusta, cuando, yo veo muchas veces, en las redes sociales, esto, y lo puse a propósito, para comentarlo, realmente, a mí me gusta la foto, que el niño, cierre los labios, no que muestre el aparato, pero un poco, es para también ver, que tiene el aparato, puesto en la boca, ¿no? no es el objetivo, esa postura, y esa posición, de los labios, recuerden, que debe tener, un buen sellado labial, como acá, con una buena dilución, correcta, y sin mínima, digamos, contracción muscular. y terminando ya, esta exposición, recordar, el programa de actividades, el Mayo Brace, se usa una hora por día, y todas las noches, para dormir, recuerden, que muchas veces, si se cae, es porque no hicimos, bien la elección, y no tuvimos en cuenta, que es un respirador oral, y entonces, hemos colocado, un aparato, que tiene orificios, muy pequeños, y el niño, no puede respirar, abre la boca, desciende la mandíbula, y expulsa el aparato, y no es que el sistema, no sirva, sino que nosotros, no hemos hecho, la elección, correcta, de nuestro aparato, realizar las actividades, Mayo Brace, fundamental, si no, no tiene éxito, todo esto que hablamos, todo este tiempo, mantener la lengua, en su posición correcta, es una, de las actividades, con y sin aparato, anotar todos los días, el progreso, en el cuadernillo, los pasos, cómo respira, si se cae a la noche, si lo usa, si no lo usa, mantener una alimentación sana y saludable, ejerciendo esa masticación, y mantener los labios, siempre juntos, con y sin el aparato, tratar de hacer el esfuerzo, de mantener, aunque se contraigan los labios, hacer ese ejercicio, múltiples bibliografías, yo soy muy de la bibliografía, en este momento, como era poco tiempo, no podía, porque me gusta en cada uno, poner las bibliografías, pero traté de hacer un mix, de las bibliografías, que esto no es así, no es en vano, esto es todo muy elaborado, muy estudiado, el doctor Trifarre, con todo ese tipo de investigación, Ana Lorena, todos los doctores que colaboran, lo mismo que la doctora Gabriela, con todos los que tratamos de ayudar, y de transmitir todos los conocimientos, a nuestra manera, a la manera que nos toca, en nuestros consultorios, humildemente, pero siempre trabajando, y conociendo todos los conceptos, y los criterios, y hablando de conocimientos, es fundamental, concurrir a los samis, este año, en el 2021, se realiza, si Dios quiere, en Panamá, del 13 al 15 de mayo, también está la parte, para hacer la parte de terapista, mío funcional, ustedes en cada lugar, o localidad que estén, en cada país, con sus distribuidores, acá en este caso, con la Kimpeche, en el mío, con Andrés Arce, con la distribuidora de Paraguay, o de Argentina, con Orto Tech, nosotros siempre, fomentamos, no solo el trabajo en equipo, como ahora hizo Gabriela, con la participación, que yo estoy teniendo, en este momento, con la empresa Kimpeche, sino que siempre tratamos, de estimular, 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 la lectura, el conocimiento, y la capacitación, estos seminarios, son muy importantes, siempre los dictan, bueno, Ana Lorena, como el doctor Norton, como el doctor Quiroz, con su libro, son grandes aportes, en todo este sistema, es fundamental, seguir capacitándose, año tras año, y día tras día. Bueno, yo soy la doctora Ferrari, me despido, fue un gusto, estar con ustedes, en esta tarde, y compartir, humildemente, mis conocimientos, o mi práctica diaria. le agradezco, a la empresa Kimpeche, y a la doctora Gabriela, por supuesto, por haber tenido, esta gentileza, de esta invitación. Muchas gracias a todos.